Bienvenidos a este, el mejor canal de las noticias, el mejor canal informativo. Gracias por elegirnos. Los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Nicolás Maduro reitera compromiso con los trabajadores en Venezuela. Destacó que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es la más avanzada con respecto a las reivindicaciones y los derechos laborales. Mis amigos, no olviden también dejar su comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Recuerde que estamos leyendo todas sus opiniones que son muy importantes para nosotros. Maduro reiteró este viernes su compromiso con la clase trabajadora del país durante una reunión virtual con representantes sindicales de más de 16 países en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. El encuentro virtual contó con la participación de representantes de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Nicaragua, Panamá, Nueva Zelanda, Uruguay, entre otros, en la cual el mandatario se refirió a la vigencia de la lucha de la clase obrera en el mundo. Además, envió su saludo a todos los trabajadores destacando que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, es la ley más avanzada con respecto a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por su parte, los representantes sindicales enviaron mensajes de respaldo y solidaridad al gobierno y pueblo venezolano ante las medidas coercitivas impuestas ilegalmente contra la nación sudamericana. Desde Estados Unidos, un representante de la Central Estadounidense de Trabajadores manifestó su rechazo a las sanciones impuestas contra Venezuela. Además, informó que en ese territorio se han registrado huelgas de trabajadores que demandan mejoras salariales y de condiciones laborales. Por otro lado, desde Toronto, el integrante del Sindicato Canadiense de Trabajadores, Raúl Urbano, también expresó su condena a las sanciones impuestas a Venezuela, asegurando que no solo porque viola los derechos de los humanos de los venezolanos, sino que viola el derecho internacional. Balance diario del COVID-19 Sobre el balance de la pandemia en el país, el mandatario venezolano informó que se han registrado dos nuevos casos confirmados, lo que da un total de 335 contagiados. Ambos casos corresponden a mujeres, una en el estado Nueva Esparta y la otra paciente en Miranda. Las dos personas se encuentran ingresadas en centros diagnósticos integrales en sus respectivas regiones. El jefe de estado también comentó que hasta el momento se han recuperado unas 148 personas, lo que equivale al 44,2% de los infectados. El Ejecutivo enfatizó la importancia de respetar las medidas de resguardo y prevención aplicadas en el país, que cumple 47 días de cuarentena social voluntaria y que se ha realizado entre el 80 y 85%. Si algo está demostrado, la pandemia es que el mundo está urgido de otro modelo, más humanista, más social, socialismo o barbarie. Acotó Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, si quieren estar bien informados, si quieren permanecer al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.